De entrada, muchas gracias por la invitación. Un placer participar un año más en estos ciclos de conferencias. Un saludo especial a todos ustedes y en particular a mi buen amigo, el almirante Santiago Job. La idea con esta ponencia es presentar una serie de ideas fuerza de un tema muy rico en matices, en contenidos, a veces un tanto abstracto, también a veces un tanto desesperante, sobre todo para los europeos, por la enorme lentitud de los avances en materia de defensa de la Unión Europea. Y además poner en relación estas ideas fuerza sobre la defensa europea con lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, tras la invasión rusa de ese país en febrero del año pasado, de 2022. Por lo tanto voy a estructurar mi presentación, ya digo, una serie de ideas fuerza. O sea, sí va a tener formato de clase, pero quiero ser muy sintético porque el riesgo que tiene hablar de defensa europea es caer en lo meramente descriptivo y en el recorrido histórico que hay alguna mención al comienzo y perder de vista las fuerzas que están detrás, tanto tendencias como luego a veces ciertos momentos disruptivos o momentos de aceleración. Entonces voy a estructurar esas ideas fuerzas que voy a presentar en tres apartados, van a ser muy breves, o sea, va a ser una presentación muy condensada en tiempo y esos tres apartados van a ser dentro de una muy breve introducción histórica sin entrar en esa parte, ya digo, más de cumbres y de pasos que se van dando y de conceptos y, en fin, una serie de elementos que posiblemente pueden aburrir, un poco decir dónde estamos ahora mismo y de dónde venimos, con una presentación muy breve. Y luego, sobre todo, voy a centrarme en dos aspectos. Por un lado, la falta de una visión común desde el punto de vista político para articular esa defensa común, podemos decir, de los diversos países europeos. Y luego, por otro lado, la cuestión de la falta de capacidad. Y los avances que se están produciendo, tanto en un sentido como en otro, los todavía retos pendientes y en qué medida la guerra de Ucrania está impactando sobre ellos. Entonces, sobre la introducción histórica, un poco para situarnos, teniendo en cuenta que es una ponencia para personas del otro lado del Atlántico y, por tanto, aunque estoy seguro que conoce la Unión Europea, para no dar nada por supuesto, remarcar que la Unión Europea actual tiene su origen en una idea de un mercado común. O sea, que la Unión Europea en ningún momento se ha planteado como una alianza militar. O sea, el origen de la Unión Europea, su razón de ser, inicialmente está muy focalizada en la dimensión económica. Es verdad, al mismo tiempo, que la finalidad principal en los orígenes de esa Unión Aduanera y luego ese mercado común, tiene como propósito evitar una nueva guerra europea. Y los padres fundadores de lo que a día de hoy es la Unión Europea, tenían esto muy presente en su visión, de a qué estaba llamado ese proceso de convergencia, empezando por la cuestión más económica. Bueno, pues desde esa perspectiva, la actual Unión Europea ha tenido éxito, porque no se ha producido una nueva guerra europea entre los países que son miembros de la Unión Europea a día de hoy. Eso ya es mucho decir. Bueno, pues desde esa perspectiva, el origen de la Unión Europea ha tenido éxito. Es más, ha logrado crear una comunidad de seguridad. La Unión Europea no es, en la práctica, y ahora después decidirá sobre ello una alianza militar, aunque algo de eso hay presente en el artículo 42.7 del tratado de la Unión Europea, que tiene una cláusula de defensa mutua, pero veremos que hay bastantes problemas a la hora de que la Unión Europea genera disociación en ese sentido como alianza militar. Por lo tanto, no es una alianza militar en su origen, a día de hoy todavía tiene muchos déficits en ese sentido, pero sí que se puede decir que es una comunidad de seguridad. La comunidad de seguridad es un concepto popularizado por Karl Deutsch y con él se refiere a un conjunto de países que han destellado por completo el empleo de la fuerza en sus relaciones políticas y que va más allá de lo que entenderíamos como un régimen de seguridad, como una serie de normas de comportamiento compartidos, sino que además incluye, en este caso, valores, la comunidad de seguridad, valores compartidos, y también un sentimiento de pertenencia. Y por ese motivo se descarta en su totalidad el empleo de la fuerza entre unos y otros. Entonces la Unión Europea sí que ha tenido éxito a la hora de crear una comunidad de seguridad. Y si nos vamos a los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya era muchísimo. Bien, pero claro, esto es una forma de contrarse un poco fácil, ¿no? Para donde apunta actualmente la política común de seguridad y defensa, que es un objetivo de la Unión Europea, especialmente desde el Tratado de Lisboa del año 2009. Y en este sentido me gustaría destacar varias ideas. Por un lado, que el término puede ser engañoso, porque se habla de política común de seguridad y defensa, cuando en realidad no es una política comunitaria. O sea, la política de defensa no es una política comunitaria de la Unión, como por ejemplo sí que es la cuestión del libre tránsito de personas, o la política agraria. No, no, la política de seguridad y defensa de la Unión Europea es una política intergubernamental. Y por tanto, con capacidad de veto por cualquier estado, por cualquiera de los 27, incluso por Malta, que es uno de los estados más pequeños de la Unión Europea, podría vetar una decisión en este sentido. Al mismo tiempo, a día de hoy, esa política común de seguridad y defensa tiene una S mucho más grande que la B. O sea, es más relevante desde el punto de vista de la seguridad y están ahí muy presentes elementos de cooperación, de diplomacia, de gestión de crisis. Las misiones, tanto civiles como militares, de la Unión Europea van fundamentalmente en esta línea y priorizan esta dimensión de seguridad sobre la dimensión de defensa. ¿En qué situaciones nos encontramos actualmente dentro de este proceso? Antes decía que hablar de la historia a través de las diversas cumbres es muy, muy aburrido porque son pasos de tortuga. Y además es desesperante porque si uno toma de manera literal las declaraciones, se genera un optimismo que en muchos casos se ve frustrado. Pero lo cierto es que si ampliamos la mirada, si tenemos una visión histórica, se ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente en la última década, casi ya década y media. O sea, desde el trato de Lisboa del año 2009 y en los años posteriores, cuando ya empieza a tomar más relieve el servicio exterior, o sea, la política exterior como tal de la Unión Europea, se crea el servicio del cine exterior, se crea también la figura del otro representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, que a su vez es vicepresidente de la Comisión, actualmente ocupa ese cargo un español, Josep Borrell. Bueno, pues estos son pasos adelante porque esto no existía hace 20 o 30 años. Luego se va, en ese sentido, dando pasos y son pasos que luego no hay una marcha atrás desde el punto de vista institucional y eso es relevante. Entonces, se ha avanzado en materia de acción exterior y de seguridad desde hace ya casi 15 años y desde el año 2016 y sobre todo en los años siguientes, también se está avanzando en materia ya de defensa. Esto es remarcable porque ya digo que en defensa es donde va más despacio ese proceso de integración. En esto ha tenido que ver ese paulatino desarrollo de la acción exterior de la Unión Europea porque si uno quiere ser un actor estratégico y eso es una aspiración que se ha repetido muchísimo desde la Comisión, la idea de la autonomía estratégica, hablaba de aquello, la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea de 2016. Bueno, pues si uno quiere ser un actor estratégico de verdad, cosa que ahora mismo la Unión Europea tiene mucho que ganar en ese sentido, debe cuidar su dimensión de defensa porque si no, en el mundo real poco se va a contar. Entonces, por un lado, esa integración en materia de defensa se va concretando poco a poco. Ya digo, todavía queda muchísimo para, vamos, por supuesto, un ejército europeo, una política auténticamente comunitaria en materia de defensa. O sea, eso está todavía muy, muy lejos. Pero se ha avanzado por esas dinámicas internas de la Unión Europea de priorizar esa dimensión exterior y luego también por los eventos que han ocurrido en la esfera internacional. Por ejemplo, el Brexit tuvo su influencia, la victoria electoral de Donald Trump con todo lo que eso supuso de distanciamiento de la Unión Europea, incluso de cuestionamiento de la propia OTAN, del vínculo transatlántico y unos años antes también la conciencia de que estamos en un cambio de panorama en la política internacional, que el entorno estratégico estaba cambiando y esa competencia entre grandes potencias se estaba ya materializando y se estaba haciendo sentir y no solamente en Asia-Pacífico, que es algo que resulta en tanto lejano para los europeos, sino en el vecindario más próximo como es la vecindad con Rusia. Bueno, entonces, en ese sentido, desde el año 2016 en adelante, se ha ido avanzando en determinadas iniciativas integradoras en materia de defensa, como por ejemplo el Plan de Desarrollo de Capacidades, con el fin de ir orientando a los países miembros para que cubran gaps, o sea, vacíos de capacidades que permitan actuar de manera combinada unos países con otros en misiones de la Unión Europea. La revisión anual coordinada de la defensa con el fin de supervisar los avances en la adquisición de esas capacidades y también de identificar esas necesidades de capacidades. Y luego, una que ha tenido bastante notoriedad y que seguro que le suena, que es la PESCO, que es la cooperación estructural permanente del Número Europeo, que no es algo nuevo, esto ya estaba previsto por el Tratado de Lisboa, pero vamos, que realmente no se había activado. Entonces, en los últimos años esto ha ido tomando ya velocidad y cada vez hay más proyectos que se van enmarcando en este marco de la PESCO y la finalidad que tiene, la PESCO está muy orientada a la cuestión de capacidades, no tanto a la actuación en operaciones conjuntas, sino a ser capaces luego de emplearlas. Bueno, pues eso está funcionando. Y luego, también, otro aspecto, o sea, otro elemento de ese proceso de integración en materia de defensa es el Fondo de Defensa Europeo, que tiene como finalidad fortalecer la industria europea, que es esencial en cualquier política de defensa. Las políticas de defensa son peculiares en este sentido y aquí ya voy más allá de la Unión Europea, esto es aplicable a cualquier país, cualquier Estado necesita que su política de defensa se vea respaldada por una industria de defensa que le dé cierto grado de autonomía y que al mismo tiempo ayude a que las enormes inversiones que requiere la defensa en materia de exquisiciones y de sostenimiento, de dar soporte al ciclo de vida de los sistemas militares, toda esa cantidad de dinero que se invierte ahí, en la medida de lo posible, se destine o repercutan en el tejido industrial nacional, tanto militar como civil. Bueno, pues, para que la Unión Europea tenga en el futuro una defensa auténtricamente común, necesita una base industrial y tecnológica sólida. Es más, ya en el presente la necesitan. Y luego veremos que en ese sentido hay todavía deficiencias. Entonces, el Fondo de Defensa Europeo es un incentivo para que los Estados miembros cooperen y dejen de lado lógicas egoístas porque aquí ofrece incentivos para la cooperación entre actores que son egoístas, que es algo básico, de la teoría realista, de la política internacional, o sea, los Estados van a cooperar a medida que necesitan esa cooperación, no de manera altruista. Bueno, pues el Fondo de Defensa Europeo ofrece incentivos a ese respecto para favorecer la cooperación. Bueno, pues esto que le acabo de presentar, o sea, que acabo de mencionar, estas iniciativas para el desarrollo de capacidades, el CAR, la Revisión Anual Coordinada de Defensa, la PESCO, el Fondo de Defensa Europeo, puede parecer, estas sopas de siglas institucionales que dicen bien poco y que al final pues no, parece que realmente no son avances sustanciales. Bueno, pues si lo observamos desde una vía pragmática, sí que lo son. O sea, se va dando pasos y además una voluntad en este sentido de retroceder, o sea, se va sumando, aunque no exista una visión final compartida. Y esto es algo importante a destacar, porque esa idea de una defensa común, que todavía es un horizonte muy lejano, además es un horizonte poco definido, porque no todos los estados están de acuerdo a día de hoy de qué significa para ellos exactamente o a qué aspiran ellos con una defensa común. Bueno, pues esta es una forma de ir soslayando esa falta de visión para ir dando pasos, ir poniendo ladrillos y luego ya veremos esto, pues, a qué los llaman, pero por lo menos vamos a seguir avanzando. Y ya por último en esta visión así histórica, inicial, la Unión Europea pues ha traducido estas aspiraciones y este paulatino desarrollo de capacidades integradas o compartidas de países miembros de la Unión Europea con un mayor protagonismo en misiones militares en el exterior. Y en este sentido hay que decir que todavía queda mucho por madurar, porque entre otras cosas carece de una estructura de mando y control indispensable para cualquier operación militar comparable a la de OTAN. O sea que en este sentido todavía hay mucho que avanzar. Y luego, y esto tiene que ver con lo anterior, para que ese tipo de misiones salga adelante al menos uno de los miembros de la Unión Europea más capaces desde el punto de vista militar tiene que dar el paso adelante a la hora de participar en ello. estados con fuerzas armadas poco capacitadas en cuanto a volumen o en cuanto a capacidades militares lo tendrían muy difícil a la hora de articular una operación en el exterior sin la conclusión de alguno de los grandes. Y luego, también este tipo de misiones excluyen hasta ahora y previsiblemente en el horizonte también a medio plazo operaciones de combate de cierta envergadura que en este sentido y lo veremos también un poco más adelante la Unión Europea sigue siendo un tanto herbívero en un mundo de carnívoros o sea que no se quiere desarrollar mucho esas capacidades militares de combate de alta intensidad de manera común en el marco de la Unión Europea y menos aún utilizarlas de manera proactiva en el exterior. Bueno, esta es la introducción inicial que me he extendido quizás más de lo que pensaba pero voy a intentar compensarlo siendo más concreto en los dos puntos que quiero destacar que son los desafíos pendientes relacionados entre sí y que además se están viendo afectados por la guerra de Ucrania que son por un lado la cuestión de la voluntad el nivel de ambición de la Unión Europea como actor estratégico a nivel global y luego a la capacidad para hacer real esas aspiraciones esa voluntad política ambas cosas son indispensables bueno pues en términos de voluntad el principal obstáculo al que se enfrenta la Unión Europea para ser un auténtico actor estratégico en la esfera internacional es la falta de una visión estratégica común y esto es así porque hay una serie de problemas de fondo que son un tanto estructurales y que lograr cambios en ese sentido es algo muy 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 lento y básicamente podemos resumirlos en cuatro factores cuatro problemas de fondo que dificultan tener una visión estratégica común por un lado la geografía y como se puede ver eso es bastante estructural o sea la geografía influye mucho sobre la percepción de amenazas y es evidente no es la misma la percepción de amenazas que tienen los países bálticos o Polonia de la que tienen por ejemplo Portugal y España eso es evidente y bueno pues lógicamente ahí la guerra ucrania es un buen ejemplo de ello hay países que están muy involucrados desde el punto de vista de la ayuda militar porque saben lo que les va en ello y ahí es evidente el caso de Polonia que ha vamos incrementado sustancialmente su presupuesto de defensa y sus adquisiciones militares el caso de países bálticos que aunque tengan menos capacidad militar se han desprendido incluso de algunos equipos en su totalidad para dárselos a Ucrania entendiendo que en buena medida ahí se está jugando su propia seguridad bueno pues eso no tiene nada que ver con la percepción de amenaza que tienen respecto a la guerra de Ucrania los países mediterráneos sobre todo en mediterráneo occidental por razones evidentes otro es la historia muy asociado también a la geografía pues de nuevo es comprensible la percepción de amenaza de bálticos y polacos no solamente por la geografía por quien tienen a 200 millas o sea mirando hacia el este sino que además la historia del siglo XX le da razones más que de sobra para desconfiar en ese sentido de Rusia luego hay un tercer factor es que hay culturas estratégicas diferentes y por cultura estratégica los que sean de ciencia política lo van a entender o tengan relación con ciencia política lo van a entender rápidamente porque es un concepto asociado a la cultura política o sea es un conjunto de pautas y actitudes en este caso relacionados con el empleo de la fuerza en el exterior bueno pues no tiene que ver nada la cultura estratégica de los ciudadanos franceses en términos generales de los alemanes por ejemplo y eso que son dos países muy cercanos geográficamente por razones de historia por razones también de voluntad política de cómo se ven a ellos mismos en política internacional bueno pues eso influye a la hora de tener esa visión estratégica común y de tener de diseñar una estrategia para lograr esos objetivos respecto al empleo de la fuerza y al rol que debe jugar la política de defensa alineada con la política exterior y luego el cuarto factor que dificulta tener una visión estratégica común es el predominio de intereses nacionales que esto lógicamente es muy difícil de desarraigar porque todavía estamos en un mundo de estados o sea hace años se hablaba de se cuestionaba la relevancia del estado en la política internacional y vemos que el estado se resiste a morir también en un contexto como el de la Unión Europea o sea los intereses nacionales siguen pesando mucho y los países y especialmente los países más influyentes en la Unión Europea priorizan a menudo sus intereses nacionales y utilizan la Unión Europea como una herramienta de influencia a favor de sus intereses nacionales bueno pues como ejemplo de esta falta de visión estratégica común una pregunta que no podemos contestar porque es un contrafactual pero que yo creo que queda que pensar es si la postura que tiene la Unión Europea y aquí ya hablo de las instituciones europeas la Comisión Europea que tiene ya atribuciones en materia de acción exterior y la de la mayor parte de los países miembros de la Unión actuando en el seno de ella habría sido la misma respecto a la guerra de Ucrania o sea esa respuesta a la invasión rusa de Ucrania si Estados Unidos no hubiera apostado tan decididamente a favor de de apoyar a Ucrania frente a esa invasión rusa o sea si Estados Unidos hubieran mirado a otro lugar la Unión Europea se habría comportado de la manera que lo está haciendo ahora mismo o se habría mostrado profundamente preocupada ¿no? como era lo habitual hasta hace no mucho ¿no? ese es algo que no podemos responder porque ya existo es un es un contrafactual seguramente los países de Europa del Este habrían puesto el grito en el cielo y en el sentido sí que habría habido más cohesión entre ellos pero una política en general tan donde hay bastante consenso y que es algo que sorprende evidentemente hay excepciones como es el caso muy visible de Hungría pues a lo mejor no habría sido tal sin ese apoyo decidido ya digo de Estados Unidos a la causa ucraniana que ha actuado como catalizador de la respuesta a su vez europea entonces la cuestión de la voluntad es algo que está todavía por desarrollar tiene una visión estratégica común entre todos los países y tiene esos cuatro factores que antes he comentado como como retos ¿no? y repito son la geografía la historia la cultura estratégica y los intereses nacionales además luego hay una serie de factores por desarrollar un poco más el argumento que dificultan tener esa visión estratégica común cuando hablamos de visión al hablar de estrategia muchas veces nos viene la figura del líder o sea del líder transformacional que plantea una visión al equipo y que inspira esa visión y ese trabajo en común a día de hoy tenemos una falta de liderazgo en ese sentido tanto de líderes personales o sea de individuos con esa capacidad de generar ese entusiasmo o esa visión compartida como de países que lideren la acción exterior de la Unión Europea Alemania sería un candidato por su peso económico y por tanto político pero por razones también fáciles de comprender por su cultura estratégica que es bastante moderada en materia de acción exterior y por su historia y aquí se alimenta la cultura estratégica con su historia y a su vez los recelos que generaría un liderazgo alemán en materia de defensa en la Unión Europea también por razones históricas es poco plausible que Alemania vaya a ser ese líder de la Unión Europea en materia de acción exterior Francia sería otro candidato lógico por su peso político económico y sobre todo militar porque es un país con una cultura estratégica en este sentido mucho más mucho más asertiva mucho más ambiciosa el problema precisamente es esa ambición nacional Francia prioriza en exceso su agenda nacional eso no es ningún secreto es bastante evidente y claro eso también generaría recelos porque fácilmente podría parecer que un ejército europeo que a día es una entelequia pues al final fuera un ejército francés con aliados y el resto no tienen el resto de países no tienen peso suficiente como para asumir ese liderazgo de la Unión con lo cual otro candidato podría ser la propia comisión que la comisión europea asumirá ese rol el problema es que la comisión todavía está en desarrollo en ese sentido o sea haría falta un comisario de defensa un ministro de defensa de la Unión Europea que más bien sería la guinda final o sea no tanto el impulsor como como el resultado final o sea que todavía ese proceso no está maduro y eso se observa fácilmente en cuestiones por ejemplo como las diferencias entre la visión que tiene la comisión europea respecto a China y esto se observa en documentos estratégicos donde se habla de China como un rival sistémico y la actitud de los países miembros a la hora de hacer negocios con China algo que es muy atractivo y donde hay más sintonía actualmente entre Washington y la comisión en lo referente a China que entre en la praxis entre la mayor parte de los países miembros con esa visión también lo hemos visto por ejemplo con la cuestión de de las medidas restrictivas de las sanciones en materia energética a Rusia con motivo de la guerra de Ucrania aunque a la comisión le hubiera gustado un embargo total a las exportaciones de gas por parte de Rusia y de petróleo hace ya mucho tiempo pues un bastón de Estados miembros han seguido haciendo negocios con Rusia ya con la guerra empezada y demás entre otras cosas porque había una gran dependencia que no era fácil de cortar de manera rápida o porque los precios habían bajado con lo cual era una buena oportunidad eso le ha ocurrido por ejemplo a España que ha importado bastante gas de Rusia ya con el conflicto comenzado bueno para ir terminando con esta idea una forma de soslayar esta falta de visión estratégica común y esta dependencia de al final del veto de cualquiera de ellos porque insisto que es una política todavía intergubernamental es que se vayan creando coaliciones of the willing o sea que se vayan creando coaliciones intraeuropeas o dicho de otra manera decisiones que se puedan llevar a cabo sin el veto de alguno de los estados miembros una geometría variable en materia de acción exterior esto tiene el riesgo de que podría fragmentar a la unión europea si tuviéramos una europa a dos velocidades con una distancia muy marcada en materia de política exterior porque podría haber países que se opusieran y que fuera un motivo más para desatar fuerzas disgregadoras de la unión pero es algo que se podría explorar porque si que tenemos ya mecanismos de geometría variable como ha sido Pesco en la práctica se han apuntado a la mayor parte de los países porque había incentivo económico pero como tal era algo de geometría variable y no estaban obligados a hacerlo y ya funciona bien con lo cual igual nos encontramos que esa geometría variable que inicialmente puede provocar tensiones a largo plazo y con buenas dosis de política y diplomacia puede ser un factor que movilice y que favorezca una acción exterior más asectiva y al mismo tiempo pues una mayor participación de los Estados miembros en esas operaciones en el exterior y una última idea sobre esta cuestión de la voluntad política es que estas reticencias que existen esa falta de visión compartida no son necesariamente resultado de una posición social porque de hecho la mayor parte de los ciudadanos europeos muestran una actitud positiva hacia el fortalecimiento de la política común de seguridad y defensa o sea las distintas oleadas de los eurobarómetros la media es aproximadamente del 70% a favor de avanzar en este sentido otra cosa es que la propia ciudadanía porque porque las élites tampoco lo tienen claro no distingue o no hay un no hay un acuerdo entre los propios ciudadanos europeos sobre cuál debe ser el estado final deseado de hecho apenas la mitad está a favor de la creación de un ejército europeo pero bueno también es algo significativo que una idea tan disruptiva como esa tenga ese grado de apoyo a día a día por lo tanto aquí hay espacio para que las élites asuman un nivel de ambición superior porque la calle o sea la ciudadanía europea en general es favorable al proceso de integración no a una fusión total en un megaestado en un estado federal pero sí a ir avanzando en esa política común de seguridad y defensa y ya para terminar la cuestión de la capacidad antes decía que voluntad y capacidad van unidos y así es y aquí es donde hemos visto donde se han visto más las costuras con motivo de la guerra de Ucrania porque hay una distancia abismal entre algunas declaraciones de la Unión Europea con esa tan deseada autonomía estratégica y las capacidades militares efectivas y como antes decía para que un actor estratégico sea tal o sea para que un actor sea relevante en la esfera internacional debe contar con voluntad y con capacidad bueno pues ahí tenemos bastantes ejemplos desde los años 90 ya con la Unión Europea constituida en las guerras de los Balcanes como la Unión Europea era incapaz de actuar sin el apoyo de Estados Unidos Libia 2011 hace ya un tiempo de aquella intervención pero fue otro momento de la verdad donde se vieron deficiencias muy significativas de la Unión Europea en multiplicadores de fuerza de cualquier operación militar de alta intensidad como son bueno pues el mando y control el targeting o sea la designación de objetivos las municiones inteligentes el revestecimiento de vuelo o sea lo básico para empezar cualquier campaña que es la neutralización del sistema integrado de defensa enemigo la Unión Europea lo habría tenido muy difícil los países que lideraron aquella operación Francia y Reino Unido lo habrían tenido muy difícil en compañía del resto de socios europeos con aportaciones mucho menores sin el primer ataque de Estados Unidos esos ataques de primeros días que estamos acostumbrados bueno el único que tiene capacidad a día de hoy para hacerlo es Estados Unidos en esa magnitud y lo cierto es que las cosas no han cambiado drásticamente desde entonces y hablamos de 2011 es más la guerra de Ucrania nos ha demostrado que esa idea que podíamos tener de un futuro conflicto armado entre dos países avanzados militarmente como un conflicto de corta duración entre ejércitos pequeños pero altamente avanzados ¿no? de punto de vista tecnológico y por tanto una guerra corta bueno pues eso hemos visto que no tiene por qué ser así la guerra de Ucrania está siendo una guerra atroz y una guerra industrial y una guerra que tiene más parecidos con los combates despropios de la segunda guerra mundial hay esa idea de una guerra muy tecnificada muy quirúrgica y muy corta ¿no? bueno pues en ese respecto los ejércitos mapeos tienen unas tienen unas formidables carencias de entrada del propio número o sea para mantener combate de altantesidad en esa duración tendrían unos problemas enormes pero luego además se ha visto que tienen problemas de operatividad no digamos de reservas de municiones ahí han sido varios los países incluidos los propios británicos que ya no son Unión Europea pero son uno de los países europeos más fuertes desde el punto de vista militar y que algunos de sus responsables han reconocido que al nivel de gasto de munición de artillería en la guerra de Ucrania pues ellos tenían para una semana de combates y los franceses más o menos por el estilo por lo tanto ahí se han visto unas serias carencias de los países europeos bueno esta debilidad y ya digo agudizada además tras el Brexit porque es que se ha ido uno de los grandes explica por qué no se quiere plantear en ningún momento que la Unión Europea sea una alternativa a la OTAN desde el punto de vista de la defensa colectiva o sea ese es un tema que sencillamente no se puede tocar porque sería una irresponsabilidad porque la Unión Europea no tiene capacidad para ahora mismo suplantar a la OTAN en términos de defensa colectiva o sea no tiene esa capacidad militar ¿no? bien además junto a esas carencias así a nivel macro la CAR o sea ese proceso ¿no? de revisión de capacidades militares así coordinado entre los diversos países en los informes que ha venido redactando destaca también los altos niveles de fragmentación y de incoherencia de los países europeos es decir que que no generamos economías de escala ni tanto en lo que tenemos ni en los desarrollos o sea por ejemplo ahora mismo hay dos proyectos de avión de combate de sexta generación que es un esfuerzo formidable o sea tenemos por un lado el de Francia Alemania y España el ESCAS pero luego está el que lideraron los británicos al cual se han sumado los italianos entonces tenemos ahí dos a la vez ¿no? que los británicos no son europeos pero los italianos fueron importantes por ejemplo en el consorcio que dio lugar al Eurofighter que es un magnífico avión de combate aire a aire bueno pues ahí tenemos dos programas de futuro que suponen unas inversiones multimillonarias que van por separado si vamos a licorcio de ataque tenemos varios más si vamos a buques de combate buques que se escorta pues también tenemos diversos modelos o sea que no hay economías de escala está habiendo en ese sentido algunos avances gracias a la PESCO por ejemplo la idea de una corbeta europea espero que da muchísimo por avanzar para que ese gasto sea eficiente desde el punto de vista luego de generación de capacidades además hay un retraso tecnológico militar respecto a USA o sea respecto a Estados Unidos porque ellos invierten muchísimo más en IMAXD militar o sea muchísimo más que los europeos en ese sentido van muy avanzados y bueno eso se percibe en la calidad de los arsenales y luego hay cuestiones críticas que se están viendo en la guerra de Ucrania como por ejemplo drones y sobre todo drones civiles donde la regulación europea parece que trabaja más bien para el enemigo porque pone muchísimas trabas las certificaciones y demás que hay motivos de seguridad lógicos por un lado pero al mismo tiempo pone muchos obstáculos a la hora de que haya un tejido industrial en el sentido competitivo con el que hay por ejemplo en Estados Unidos o China y no digamos ya en el campo de la inteligencia artificial con las enormes y monumentales implicaciones que eso tiene para el futuro tanto desde el punto de vista militar y por supuesto de inteligencia y ya por último un poco para ir para ir concluyendo esto que significa esta cuestión de estas debilidades desde el punto de vista de las capacidades militares pues como antes decía que la Unión Europea aspira a tener esa autonomía estratégica pero si quiere realmente ser un actor relevante debe ser fuerte en defensa no solamente en una política de seguridad de exportación de estabilidad y de gestión de crisis sino también en defensa y en algo muy importante que es en disuasión que es un elemento componente esencial de toda política de defensa la disuasión tanto la convencional como ya no digamos la disuasión nuclear es un tema tabú en la Unión Europea porque por un lado hay una falta de capacidad a día de hoy y porque los avances en ese sentido generan miedo en algunos estados especialmente en los estados de Europa del Este por ejemplo en Polonia porque temen que los avances o las aspiraciones sobre todo luego no cumplidas de la Unión Europea en materia de disuasión puedan debilitar el vínculo transatlántico y que al final eso perjudique la propia disuasión es decir que los norteamericanos imaginemos que hay un cambio de administración y que Trump ocupa de nuevo la Casa Blanca que hay un debilitamiento serio de ese vínculo que además se utiliza como argumento esa voluntad de Europa de generar su propia disuasión a expensas de la OTAN pero al mismo tiempo en el proceso beneficiándose de la cobertura norteamericana y que ese desacople al final se traduzca en una disuasión mucho más débil una disuasión frágil frente a Rusia bueno pues en ese sentido es un tema que no se quiere tocar y no se quiere tocar en serio y que es un tema indispensable si la Unión Europea quiere ser un actor estratégico relevante ya digo mucho más aún en el tema nuclear esto explica por qué a día de hoy en Europa sigue preocupando la presencia militar norteamericana y preocupando en el sentido de que no tanto que se quiera que se vayan los americanos de Europa sino que no se quiere que bajo ningún efecto se reduzca el número de fuerzas norteamericanas presentes en el viejo continente eso es algo que países como Alemania no estoy hablando únicamente de Letonia o de Polonia sino países como Alemania cuando la administración Trump propuso retirarse 6.000 efectivos se mostró preocupada ese respaldo militar norteamericano sigue siendo esencial para la disociación de Europa bueno pues mientras la Unión Europea no se tome en serio su propia disociación difícilmente va a ser un actor estratégico relevante en la política internacional porque va a tener esa dependencia clara de Estados Unidos y uno podría pensar y ya cierro con esto que lo que estamos viviendo va a cambiarlo es decir que la guerra de Ucrania va a llevar a que la Unión Europea se tome en serio la disociación bueno pues hay motivos para pensar que esto no sea así en Rusia y anteriormente a la Unión Soviética no fue un federador externo suficiente para que los europeos generasen su propia disociación sin Estados Unidos porque eso es lo que ocurrió durante la Guerra Fría inicialmente hubo intentos de generar un pacto de defensa del colectivo y esto hubo a la Unión Europea Occidental la UEO que fue asumida posteriormente por ese tratado de Lisboa y se asume se incorpora al tratado pero pero aquello no funciona y por lo tanto hay motivos para pensar que a día de hoy tener un enemigo próximo como es la Rusia actual no va a ser suficiente para que la Unión Europea profundice en materia de disociación ni convencional ni nuclear y con esto y con esto cierro así que ya quedo a su disposición muchas gracias por haberme prestado atención en esta exposición y comentamos lo que quieran en el turno de preguntas que sea la Unión Europea que sea la Unión Europea